Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con el episodio 314 de nuestra serie de seguridad. Seher estaba pensando en los que estaban sentados. Fue muy difícil para él dejar atrás a Yaman. Y él dijo, lo acabo de dejar. Pero tuve que renunciar. Dios mío, qué dolor. Llegaron Melek y Fikret. Tenían curiosidad. Seher no pudo soportarlo y dijo que Yusuf fue a la escuela. Dijo que hizo contacto visual con Yaman y dijo que se escapó. Fikret dijo que era demasiado arriesgado para lo que estaba haciendo y le dijo que esperara cuatro días más. Seher temía que la cirugía pudiera haber ido mal. Seher dijo, Yaman me perdonará. Me creerá, creerá lo que digo. Fikret dijo, te escuchará y creerá. Seher dijo que el tiempo se detuvo para mí. Ya no fluye. Después de dos meses de tortura, los vi y mi corazón volvió a latir. No puedo vivir sin ellos. Ali, el comisionado, estaba mirando a Scarf, que fue un regalo del emotivo comisionado, y estaba pensando. La hermana Saltan vino y tuvieron una pequeña charla. Yaman entró en el estudio. Llamé a mi abuelo por teléfono y la dama de honor me contó lo que pasó hoy. Zeman se moría por pedir cuentas. Él estaba muy enojado. Yusuf vino y dijo, hablaste con mi tía. Yaman dijo, no hay nada de qué hablar, pedazo de fuego. Yaman dijo, dime la verdad, alguna vez hablaste con mi tía antes, ella vino a la escuela antes. Yusuf dijo, no, no vino, pero ojalá hubiera venido. Yaman dijo, si lo ves, me dices de inmediato, está bien, pedazo de fuego. Yusuf se dijo a sí mismo, mi tía está luchando contra los malos. Si Harfi Creta dijo, quedan cuatro días. Hoy, al verla así, me costó contenerme. Tengo mucha curiosidad por saber cómo es. Yaman estaba en el porche, Zenger vino y preguntó si tenías alguna petición. Yaman, tú lo dijiste. Encuéntralos. Lo vi después de la escuela hoy. Si no hubieras llamado a Gea a tiempo, tal vez se habría llevado a Yusuf y se habría escapado con él. ¿Cómo podría no ver sus mentiras? ¿Cómo podría creerle? Dime también, hermano Zengiz, no pudimos ver a ninguno de nosotros. No estaba haciendo contacto visual con Zenger Yaman. Yaman se fue y Seher envió un mensaje. Y hoy la conoció y le contó la situación. El comisionado de emociones estaba hablando solo. Zenger y Taf estaban hablando por teléfono. Preguntó por Yaman, era bueno. Zenger apoyaba la opinión y le daba esperanza. Seher estaba teniendo dificultades para aguantar. Verlos hoy no alivió su anhelo, solo lo alimentó. Seher no pudo hablar más y colgaron el teléfono. Duygu dijo que le dirá al comisionado Caraya que le gusta a Lee Comser. Pidió ayuda a la tierra, pero la sala no era muy buena en estos trabajos. Había rezado la oración de la mañana e hizo su oración. Se sentó junto a la ventana y miró la brillante estrella del norte. Y él dijo, Dios mío, eres omnipotente. Que proteja y dé armas a sus débiles servidores. Por favor, dame fuerza. Me temo que si no puedo. Si no los vuelvo a encontrar, moriré. Dios mío, en ti me refugié, en ti confié. No me comparen, mi familia, con los siervos malvados de nadie. Dan volvió a mirar a la estrella compartida y dijo, nunca me rendiré contigo. Yaman estaba en el porche, miró la estrella del norte y recordó lo que dijiste. Yaman disparó sin parar al aire con su arma. Y él dijo, si fuera posible, le arrancaría esa estrella. Lo único en lo que puedo pensar cuando lo veo son sus mentiras. Neslian se acercó a Zenger y le preguntó qué pasó. Zenger dijo que no era nada y que debería irse. Yaman estaba muy enojado y dijo, te creí. Creí en tu rostro inocente, en tu amor. Resulta que todo era para que yo le creyera, porque creí esta gran mentira. Pero ahora el único camino que tomo es la oscuridad. Duygu llamó al comisario Ali Komser al jardín, trató de hablar, pero no funcionó. Era de mañana Fikret y el ángel Seher iban a despertar, pero Seher no estaba en su habitación. Fikret Seher llamó y no contestaba. Fikret dijo, espero que no hayas hecho ninguna locura, Seher. Yaman le contó a Nedim lo que pasó y dijo que lo encontraría y le haría pagar. Querida, estaba escuchando cada puerta, y debido a que Zual todavía está buscando el parche, está loca de ira. Zual le dijo a Cana lo que estaban haciendo, Zizek entendió y escuchó todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Canan estaba muy cómodo. Cuando iban a ir de compras juntos, Keinan fue a arreglarse, la flor entró en el Zualín. Y él dijo, tú hiciste todo. ¿Cómo puede una madre hacerle tal daño a su hijo? Y decías que Siour es malo, tú eres el verdadero malo. Zual le dijo que conociera su lugar y la arrojó sobre la cama, la amenazó y le dijo que si decía algo, le daría la flor a su ex marido. Si Sik accedió a la fuerza, no le diría nada a nadie. Duygu le dijo al comisionado lo que le había pasado a la tierra. Duygu no pudo hablar con el comisionado Ali, así que podrías escribir una carta. Yusuf estaba sentado afuera en las escaleras, y el hombre se le acercó y le dijo, que le pasa al trozo de fuego. Yusuf dijo, tío, no te enojes, pero extraño mucho a mi tía. Yaman dijo, no estoy enojado contigo, es un pedazo de fuego. Vamos a la granja de caballos y díselo a tu tío. El tío Yusuf fue a llamarte. Y él dijo, Yaman, no dejaré que lo molestes. Él olvidará tu ausencia. Seher estaba cerca de la mansión, hablaba con una barrera porque no podía soportarlo. Yaman Cilla y Yusuf subieron al auto y se fueron. Seher los vio. Seher los extrañaba mucho. Tenía mucho miedo de que el informe saliera mal. Zenger dijo, S. R. A. Seher, esté en la puerta de la mansión en 10 minutos. Zenger envió generación y justicia a las compras. Duygu, el comisionado, estaba tratando de escribir una carta, pero no estaba funcionando. Llegó Ali, el comisario. Zenger también había enviado seguridad para comer. Llamó a Seher, le agradeció mucho a Seher y entró. Duygu, Kaamse y Black fueron a tomarte. Seher recordó lo que dijo Yaman mientras subía las escaleras y cuando aprendieron idiomas juntos. Extrañaba mucho esos días. Entró en la habitación de Seher Yusuf e inhaló el aroma de su ropa. Los recuerdos recordaron y dijeron, mi querido Yusuf, te extraño mucho. ¿Alguna vez olvidas lo que te dije? Volveré pronto, muy pronto. Olisqueó por última vez su ropa y salió de la habitación. Entró en su habitación con Seher Yaman. Fue al escritorio de trabajo en el mantenimiento, miró los artículos y recordó los recuerdos. Esta sección termina aquí. Nos vemos en la siguiente sección. Puede compartir sus pensamientos sobre el episodio con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. Gracias. Gracias.